vamos a morraza este próximo video es de un bolero de los cadetes de linares los originales cadetes de linares este bolero se llama tu partida esta en el tono de mi bemol en una corión de fa en la posición de mi bemol esta en este sonido es un bolero muy bonito que por ahí también lo solicita mucha gente es de los que no lo toca mucha gente también no es de los más comunes pero un saludo ahí para mi compadre José allá de Hollywood Los Ángeles, California y me pidió este bolerito por ahí un saludo para usted y va más o menos así a ver cómo sale no lo voy a ese bolero tengo tiempo ya tocándolo pero yo lo toco así como quien dice de mi estilo y ahorita lo estuve estudiando más o menos cómo lo grabaron los cadetes y voy a tratar de sacarlo lo más similar que se pueda disculpen si no sale exactamente si alguien tiene una sugerencia o comentario sobre un error que tenga por ahí pues ahí con mucho gusto lo aceptaré y dice más o menos así como siempre en tiempo normal y luego en tiempo despacio ¿Cuánta amargura dejaste en mi pecho? ahí sí comienza más o menos es relativamente sencillo este bolero pero si tienes problemas con los tiempos en la parte principal en el inicio de esta canción va a ser un poco difícil porque es muy difícil de mi parte explicar los tiempos cuando va esta parte es la parte más difícil yo creo de la canción cuando comienza o en todo en general para explicarlo comienza así no voy a estar usando este dedo ahorita todavía así que bachen como va además estoy usando este este y este y con este estoy picando acá arriba es que se me hace difícil hacerlo como les digo lo voy a hacer otra vez tiene que hacer un chidito otra vez y luego para adentro y luegoです y luego y 2 1 y 3 y 2 y 1 y 1 y 1 y 1 eso es todo toda la introducción, ahorita viene el adornito que va de la introducción déjame tocarla otra vez y voy a explicar una parte donde tienen que hacerlo donde es un poco confuso tienen que hacer una pausa vamos a ver así en esa parte es una pausa eso va hola hola agarrito te hagan es una pausa 1, 2, 3, 4, 5 5 pasaditas 1, 2, 3, 4, 5 5 pasaditas 1, 2, 3, 4, 5 y después va esto es 4 1, 2, 3, 4 esta pasadita es algo común la gran mayor parte de los boleros es como una entradita que hace para entrar la voz ya cuando acaba de hacer eso estas 4 pisaditas se va de segunda segunda a 4 pasos hasta llegar a primera es cuando entra la voz cuanta amargura dejaste en mi esto va a ser seguimos vamos a ver como les dije esta canción yo básicamente la toco a mi estilo más o menos a como la toque ahorita pero ya lo que es adentro pues vamos a tratar de hacerla como está la grabación para que ustedes la saquen así más o menos cuanta amargura dejaste en mi vida es lo que acaba de hacer es lo mismo que ya decimos esto va a ser cuanta amargura dejaste en mi vida va a seguir un adorno en segunda ese adorno que sigue es de segunda pongan atención el adorno se va más o menos así va así la primera parte es para afuera dice para que vayan ya utilizando todos los dedos car suchos y no no como no no lo en este cuadradito lo va a dividir en tres partes las primeras partes segunda parte tercera 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 parte Otro posiciones Se va a hacer Seguimos Este próximo adorno que viene Es un adorno Se va de primera y luego se va a tercera Va a ser una entrada para tercera Se va de primera y luego se va a tener Se va de primera y luego se va a tener Se va de primera y luego se va a tener Tienes que hacer el trineo Que ya hicimos en la introducción Y luego se va a hacer De primera y tercera cuatro pasos Un, dos, tres, cuatro Más que va a estar picoteado Eso va a ser Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Te borrará de tus labios Mis besos Ahí lo que va a hacer es Este ya lo sabemos Porque este ya es una parte de un adorno Que ya hicimos en la introducción Se va a hacer Lo único que cambia es La pasadita de primera y tercera Los cuatro pasos que van Los que ya hicimos ahorita es Pues nomás la única diferencia De este adorno Es que le va a pegar El que ya sabemos Que va así Y luego le va a hacer No está nada difícil Se oye bonito ese adorno Se oye difícil para unos Pero en realidad No tiene nada de dificultad Seguimos Seguimos Esa pasadita No es nada difícil La que siga Es lo que le hace Este adorno Lo voy a dividir en En tres partes Primera parte Perdón Tres partes Primera parte Te estás agarrando la escala Desde primera Atrás Una, dos, tres, cuatro Y luego Acá Segunda parte Esta parte ya la sabemos Ya la hemos hecho Ya ahorita En otros adornos Esta es la segunda parte Tercera y última parte Y aquí lo que estoy haciendo Además de estar recorriendo La escala Desde segunda Recorre la escala De mi remola Aquí De segunda Vas a recorrer Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y luego le caes para atrás Aquí Después de recorrer siete Pasando desde aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Le caes para atrás Aquí Lo que viene siendo primera Ya como les dije Este adorno Está dividido en tres partes Lo divide en tres partes La primera parte es Segunda Tercera Este adorno es Jalando para afuera todo Seguimos Yo creo es Todo ya O que ese Ese va a ser Un adorrito ahí Para Como una Segurita para segunda Va a ser Vamos a escucharlo otra vez Otra vez Recuerden que este adorrito Lo estuvimos haciendo Durante toda la 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 canción Pero en diferentes Este Lo que se veía después De este adorno Era diferente Bueno En esta ocasión aquí Le va a hacer una Como una preparacioncita Ahí para Para segunda Va Y luego para adentro Para afuera Para adentro Seguimos Si me olvidas Tendrás que llorar Tendrás que llorar Tendrás que llorar Después de la introducción La parte Lo que es la mitad De la canción Después de lo que es La melodía Vas a dar una Entredita Una preparacion Para tercera Ahí como escucharlo Y no es nada Diferente De lo que ya Ya sabemos Verdad Ya Ya Ese adorrito Ya lo supimos Ya lo Repasamos ahorita Esta va Esta es la introducción Completa Del medio Esa parte Ya la Ya la Ya la sabemos Así que no hay necesidad De repasarla Seguimos Ya lo demás Es lo mismo Borrará de tus labios Mil besos Mis caricias Te harán olvidar Mis caricias Te harán olvidar Son los seres Que te quieren En secreto Si me olvidas Tendrás Que llorar Esta es la terminación Pura escala Pura escala Pura escala Desde abajo Arriba Desde abajo Para arriba Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Todas las ocho Pizadas Hasta llegar De abajo Para arriba Y luego Uno Dos Tres Cuatro Para afuera Luego para adentro Para adentro Para afuera Acabas aquí Para dar ese sonido Lo último Como que vibra Yo tengo dos opciones Para hacerlo Lo puedo hacer Con esta mano Con la mano izquierda Que se hace Poniéndola así Poniéndola así Como que le estás pegando así Con los dedos O nomás Simplemente con esta mano Si puedes Es algo chistoso Es como Es la mano Como que estás temblando Y básicamente es todo Un saludo Para la raza Que le gusta La música de Cadetes Por ahí Pondré más Dejen sus comentarios Que canciones quieren Si quieren más de Cadetes Déjenos ahí En el comentario Abajo Y con mucho gusto Lo hago Pues Cadetes Es yo creo Mi grupo En cuestión De acordeón Favorito Me gusta mucho El estilo de ellos Las voces Y todo En general Si quieren Dejen sus saludos Sus sugerencias Con mucho gusto Ahí les 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 echo la mano Bueno Gracias